Durante la mañana y tarde del jueves 23 de abril, personal del MIES recorrió zonas afectadas, levantó información para determinar necesidades y procedió a la entrega de ayuda humanitaria. En Balsas, luego del torrencial aguacero caído en horas de la tarde del lunes 20 de abril, se registró cuatro familias afectadas. Una de ellas perdió totalmente su casa y las tres restantes sufrieron daños en la infraestructura de sus viviendas. En el primer caso, el MIES hizo la entrega de dos kits de dormitorio, un kit de aseo, un kit de limpieza y un kit de alimentos, y a las demás familias se les entregó un kit de alimentos. En las Lajas, debido al desbordamiento del río del mismo nombre, se registró daños en algunas viviendas, provocando la evacuación de las familias hacia lugares seguros. El MIES hizo la entrega de cuatro kits de alimentos, dos kits de limpieza, un kit de dormitorio y un kit de aseo. Esta actividad se cumplió con el apoyo de personal del gobierno municipal de ese cantón. El MIES Zona 7, a través de la dirección distrital en Piñas, está constantemente brindando atención a las familias damnificadas, sobre todo a aquellas personas que por la dureza del invierno han tenido que salir de sus viviendas, en algunos casos por encontrarse asentadas en zona de riesgo y en otros porque han sufrido daños en su infraestructura.